Gracias, buenas tardes. Luego de que la Cámara de Cuentas diera a conocer la cantidad de alcaldes, vicealcaldes, también regidores, directores de distritos municipales y también vocales que a dos meses de tomar posesión no han presentado su declaración jurada de patrimonio, pese a que por ley debieron realizarla antes del 25 de mayo. Estamos avanzando con ese tema a través de nuestras 10 oficinas técnicas regionales. Se le está dando un apoyo directo a cada uno de los alcaldes y también con el apoyo de la Cámara de Cuentas. Incluso hemos hecho encuentros ya en cada una de nuestras regiones con analistas de la Cámara de Cuentas. Es decir, que el trabajo desde aquí se está haciendo. FEDOMU detalló algunas de las situaciones que han impedido que los representantes municipales hayan completado la declaración de patrimonio. Hay ciertas dificultades porque en la Cámara de Cuentas es una sola institución, son muchos los que tienen que declarar y al momento de venir aquí presentan, hay mucha gente, han salido hasta las 12 de la noche de la Cámara de Cuentas, a la 1 de la mañana y se van incluso sin poder presentar porque hay un cúmulo de gente, hay mucha gente presentando. Y también que pasa una dificultad, que si un alcalde manda la declaración y le falta una firma o un papel, devuelven la declaración, no se la aceptan. El formulario de la misma Cámara de Cuentas en cuanto a la declaración jurada ha cambiado, o sea, yo mismo hice mi declaración jurada al principio y me cambiaron el formulario y tuve que volver entonces a subir algunos documentos que ya había subido. Al corte de la Cámara de Cuentas el 17 de junio de 158 alcaldes nuevos, solo 32 han presentado sus declaraciones juradas, faltando 126 por declarar para un 80%. Para avanzar en el proceso, FEDOMU solicita a la Cámara de Cuentas enviar un analista para agilizar el proceso. Estamos abiertos para poder colaborar en cumplir con este proceso. Ya que la misma declaración no se realiza de forma presencial a través de abogado o notario, sino a través de una plataforma habilitada por la Cámara de Cuentas y la cual debe ser evaluada y verificada toda aquella información que las autoridades cuelguen en ella. Dos días después del corte de la Cámara de Cuentas, los alcaldes de Iguastacho del municipio de Santo Domingo S, también Nelson Antonio de Samana, presentaron sus declaraciones juradas. Esta es toda la información que tengo. Ahora yo retorno con ustedes al Centro de Noticias.